Desde el año 93 se estableció como se instauró el Día Internacional de la Familia por las Naciones Unidas y el objetivo es que se tome conciencia de la importancia que tiene la familia como centro de protección, como centro de apoyo al desarrollo cultural, sobre todo como un lugar, como un ámbito óptimo para la educación y la formación de las personas desde su más tierna infancia. Realmente eso es totalmente alineado con lo que Dios marca en la palabra y con lo que Dios enseña en la palabra. Y este es un tiempo en que los ataques más feroces están viniendo sobre las familias. Hay intentos de muchas maneras de tratar de maldecir a las familias, de que se salgan de la bendición y se planten en lugares de maldición. Y la única esperanza que la palabra dice que existe para las familias es Dios, que Dios va a establecer un plan. Y el plan estratégico de Dios para las familias es la iglesia peleando por las familias. Así que me gustaría que la palabra lo prepare para una victoria contundente en el área de nuestras familias y de las familias de nuestras respectivas ciudades. Eso es para usted y para todos los que están conectados. Y vamos a orar por su casa y usted por allá y por la suya. ¿Qué tiene que ver el cristianismo con la familia? Cristo con la familia. Desde el inicio, Cristo piensa en la familia. Éxodo 12 dice, Cuando establecieron, cuando se empezó a hablar de Cristo en forma práctica, a través de la Pascua, cuando Israel iba a salir de Egipto, las instrucciones fueron, hablen con toda la comunidad de Israel y díganle que el día décimo de este mes todos ustedes tomarán un cordero por familia, una por cada casa. Y lo iban a consagrar. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Jesucristo y es un cordero para toda la familia. Cuando el Señor pensó en la salvación, no dijo, quiero que haya algún creyente en cada familia. No, 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 no. Es la salvación para la familia entera. La activación de salvación. Y hoy hay una unción de salvación, de restauración y de liberación de familia. Así que cada palabra que se va a ir soltando va a empezar a tener efecto sobre su familia. Usted está sentado escuchando o usted está ahí en su casa conectado escuchando. Usted recibe, cree la palabra. Usted es buena tierra para recibir la palabra. Entonces, el Espíritu Santo va a estar obrando en su familia, en los que creen y en los que no creen. ¿Se entiende o no? Ahora, hoy nosotros al final de la prédica vamos a bendecir y consagrar las familias. Yo no sé si alguno trajo alguna fotito, una foto en el celu, algún nombre. ¿Alguien trajo algo? Es lo que hemos hablado, ¿no? Muy bien. El que no trajo nada, aunque sea, al final va a levantar su mano. O si tiene un papel y anota una lista de algunos nombres y los pone así. Pero si no, simplemente en su mano, usted va a levantar su mano para bendecir al final de la prédica. Estamos de acuerdo porque vamos a batallar por nuestras familias hoy. Ahora, hoy vamos a bendecir, vamos a consagrar a las familias. ¿A qué entendemos por familia? No la fotito esa como la publicidad de los bancos. Vio que siempre son jóvenes, siempre están sonrientes y siempre tienen los hijos sonrientes. Nunca están peleados, nunca hay problemas. Cuando hablamos de familia, hablamos de la familia real, la que vivimos, la que nosotros estamos viviendo en forma personal. Así que vamos a bendecir nuestras familias. Los que viven con nosotros, vamos a bendecir a los que están lejos, vamos a bendecir a los que están enemistados, vamos a bendecir a los que están descarrilados por ahí en una mala vida, los que están perdidos. Y vamos a bendecir también a la gran familia de Dios que es nuestra casa. A veces yo digo, Señor, me siento tan bien cuando estoy con la gente, con mi familia de la iglesia, tan bien como cuando estoy con mi familia de sangre. Y a veces hasta nos entendemos más porque hablamos todo el mismo idioma, porque sentimos la misma pasión. Y digo, Señor, está mal porque aquellos son mi familia y acá. Y yo me digo, hijo, estos, o sea, usted para mí, dice, estos son tu familia eterna. Con la familia de acá vivimos algunas décadas, pero con la familia de allá es nuestra familia para toda la eternidad. Somos familias espirituales porque estamos en la paternidad de Dios. Amén. Así que gracias por ser mi familia también. Así que, y al de al lado decirle gracias por ser mi familia. Muy bien, para entender cómo vamos a bendecir a nuestras familias y cómo vamos a movernos en esto, tenemos que entender el poder que tiene la fe en esto. Fíjese que en Hechos 11, Dios manda a un ángel para generar la primera célula, no judía y mandan a buscar a Pedro. Y en Hechos 13 dice, cuando vienen estas personas a hablar con Pedro, le dicen, él nos contó que un ángel del Señor se le había aparecido a Cornelio y le había dicho, envía unos mensajeros a Jope para que hagan venir a un hombre llamado Pedro. El mensaje que él te va a dar hará que se salven tú y toda tu familia. El Evangelio es para que se salve usted y usted y toda su familia. Esta es la potencia que hay en el Evangelio. La misma expresión recibió el carcerero de Filipo con Pablo. Cuando se abrieron las puertas, él pensó que todos se escaparon, sin embargo estaban ahí, no se salieron. Y entonces cuando él vio que no se habían ido, entendió que algo sobrenatural ocurrió y sacó a Pedro, a Pablo y Silas de la cárcel y dice que luego que los sacó de la cárcel a los dos, les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y ellos le respondieron, escuche, cree en el Señor Jesús y tú y tu familia se salvarán. Cree en el Señor Jesús y tú y tu familia se salvarán. Uno solo cree y todos los demás pueden quedar alcanzados por la salvación. Ojo, no estoy diciendo la doctrina que si usted es salvo, su familia automáticamente salva. Estoy hablando que el poder de la salvación que hay en su fe ya está preparada y equipada para alcanzar a toda su casa y a toda su familia. Si vos crees, le dijo el carcelero, no si ellos creen, si vos crees, vas a ser salvo tú y toda tu casa y toda tu familia. Entonces, la fe que usted tiene le alcanzó para que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Pero ahora, si usted cree, y yo creo, soy salvo, no, no, si usted cree que su familia será salva, si usted cree, quiere decir que cuando usted está parado adentro de su casa pensando en su familia, orando por su familia, la salvación que hay en usted es poderosa para los demás. Si usted no hubiera creído, no habría nadie del reino de Dios adentro de la casa trayendo salvación a la casa. Pero ahora sí hay alguien, está usted, está usted ahí. Entonces, si usted cree que Dios lo salvó y que perdonó sus pecados, usted es salvo. ¿Sí o no? Ahora, si usted cree que Dios va a traer a su familia, le aseguro que usted va a empezar a ver milagros en los corazones de ellos y los va a ver transformados en este tiempo. La fe de uno solo puede cambiar un apellido entero. La fe de uno solo puede transformar a todos en su casa. Ahora, el tema es que no dice, yo ya vengo orando tanto tiempo, el único cambio que tengo, dijo una mujer, yo estoy orando por él hace diez años y no quería ni que venga a la iglesia y hace diez años que oro y lo único que logré es que ahora por lo menos no se enoje y me traigan el auto hasta la iglesia. Tranquilo, ya está una señal ahí, ya hay un cambio, ¿cuánto me van entendiendo? ¿Sabe por qué? Porque a las personas de nuestra familia, aparte de amarlas, tenemos que tenerle paciencia. En sus ritmos, en sus velocidades, en su velocidad de crecimiento, en su velocidad de madurez, no se desespere y no se enoje. Decile a alguno de tu costado, no te desesperes. Y al del otro lado, decile, bueno, pero no te enojes. Decíle. ¿Por qué les digo lo de los ritmos? ¿Por qué? Fíjese, hay un pasaje que me habló de esto hace mucho. En un momento en que se están, había una atmósfera de reconciliación familiar. La familia de nuestros patriarcas iniciadores de la fe, que es Abraham, Isaac y Jacob, estaba desarmada porque Jacob y Esaú estaban peleados a muerte. Esaú buscaba a su hermano para matarlo. Y en un momento, Dios trae un espíritu de reconciliación. Y entonces, el que estaba en falta era Jacob, se sentía en falta por haber engañado a su padre y a su hermano para ser bendecido. Y entonces, el otro lo andaba buscando para matarlo durante décadas. Entonces, él prepara regalos para entregarle y todo esto en un momento del encuentro, oró, buscó, hasta que se encontraron y hubo una reconciliación sobrenatural. ¿Para qué son todos estos regalos? Para hallar buena voluntad, le dijo contigo, le dijo Jacob. Le dice, no, quédate con todo eso, hermano, yo quiero con estar juntos es suficiente. Y Dios trajo una restauración. Y entonces, le dijo, bueno, sigamos juntos nuestros caminos, Génesis 33. Yo voy a acompañarte, le dijo, para caminar juntos en un momento. Y Jacob le dijo, de ningún modo, hermano mío, tú sabes que los niños se cansan rápido. Además, debo tener cuidado con las ovejas y las vacas que están criando. Si las hago caminar un día más, todas ellas se morirán. Es mejor que te adelantes y me dejes ir despacio al paso de los niños y de mis animales hasta que te alcance allá en Edom. ¿Sabes? A veces, para andar juntos cometemos algunos errores o nos aceleramos y empezamos a tironear aquel que está más lento para crecer en su fe y le hacemos daño. Y lo otro que hacemos al revés es que para no separarme y para, qué sé yo, para tenerle paciencia, yo mismo dejo de crecer y retrocedo hasta la tibieza del otro y entonces el otro viene una vez por mes al culto, cada dos meses al culto y yo también voy a venir así para esperarlo. Tampoco funciona. Le dice a Esaú, voy a andar adelante y yo voy al ritmo de los que van conmigo pero nos vamos a encontrar en aquel lugar. Yo voy a llegar un poco más tarde que vos pero voy a llegar a ese lugar y te voy a alcanzar. Entonces, ¿sabe una cosa? No se enfríe para acercarse a sus seres queridos, mantenga su fuego en su más alto nivel de pasión porque eso va a traer bendición a todos y los va a ayudar a los que están pero no se desespere, no se impaciente con ellos, déjelo que cada uno camine a su ritmo y sepa que si usted va avanzando adelante él a su ritmo irá o ella a su ritmo irán o sus hijos a su ritmo irán o tus padres a su ritmo irán y en un momento van a llegar a donde estás y se van a encontrar porque estás orando por ellos así que creen Dios que Dios va a hacer una aceleración en esto y los va a ayudar y los vamos a tener Dios te va a sorprender este año con esa clase de bendiciones. Ahora el plan de Dios desde el principio es que las familias sean bendecidas Dios no quiere familias maldecidas ¿qué clase de maldiciones? Maldiciones económicas maldiciones de enfermedades hereditarias maldiciones de cuando hay conflictos maldiciones de conflictos maldiciones de falta de armonía lo que Dios quiere es bendecir y me impresiona cuando Dios soltó la promesa a Abraham de la cual usted y yo somos herederos esa bendición no es solamente para hacernos bendecidos crecientes exitosos y enriquecidos económicamente sino que esa bendición habla de nuestras familias cuando Dios le habla a Abraham le dice y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldecirá maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra Dios pone en usted y en usted y en usted el gen de la bendición para bendecir familias la suya y todas las familias de la tierra usted va a bendecir su familia la de sus vecinos la de sus la de sus compañeros de trabajo la de quien sea ahora a mi me pegó fuerte algo dice haré de ti una nación grande y cierra diciendo y serán benditas en ti todas las familias de la tierra y el Señor me habló una cosa que no tiene que ver específicamente con la familia pero si para que vea el peso que tiene la bendición familiar sobre cada uno y el Señor me dijo querés tener una nación grande y haré de ti una nación grande querés vivir en una gran nación querés que tu país sea transformado querés que Argentina sea cambiada o que ahí del país en el que me estás mirando sea transformado para que haya una nación grande tienen que estar las familias bendecidas cuando alguien quiere destruir un país desmorone destruya degrade las familias y va a ver como todo lo demás se cae pero dijo voy a hacer de ti una nación grande porque voy a bendecir las familias y yo tomo no solamente familias bendecidas sino que las familias bajo la bendición de Dios vamos a edificar una nación grande en este lugar y vamos a ver transformaciones poderosas del cielo sobre nosotros lo declaro en el nombre de Jesucristo el plan el plan de Dios son familias bendecidas para ser una nación grande y para que tengamos una bendición grande en nuestros hogares las familias bendecidas cumplen el propósito de Dios me sorprende como ya en los inicios de la fe Abraham Isaac y Jacob Dios le habla a Jacob y le dice hijo será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente al oriente al norte y al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente hay un propósito de extenderse exitosamente en lo que sea extender nuestra familia extender el ministerio extender la empresa los negocios extender es crecer y dice como vas a hacer eso serán benditas en ti todas las naciones de la tierra esa promesa activa que el propósito familiar se cumpla el propósito personal de cada uno y el propósito de las familias se cumpla ahora uno dice pero esa promesa se la dio Abraham porque ahora la agarra Jacob porque la promesa que Dios da le dio a Abraham era para ser heredada y entonces de Abraham pasó a Isaac de Isaac pasó a Jacob y Dios mismo se la repite de Jacob pasó a los demás y de Abraham por la fe también pasó a usted y a su descendencia quiero decirle que cuando nosotros bendecimos nuestras familias y las liberamos de maldición lo que estamos haciendo es abrir las puertas para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida en tu casa para que se cumpla el propósito de Dios en ellos y el gran plan de Dios orquestado como una sinfónica preciosa permita que cada uno alcance el propósito de Dios no vamos a dejar que el Señor que el diablo desarme lo que el Señor preparó para nuestros hogares y para nuestras casas no vamos a dejar que el diablo entre a atormentar a nuestros niños y a degradarles lo que Dios enseñó en los cielos sino que vamos a creer que nuestra casa es un lugar seguro donde hay vida no hay muerte ni aborto en nuestras casas hay vida y hay vida y hay un plan de Dios y la bendición del cielo cae porque en nuestras casas caminamos de acuerdo a la palabra y la Biblia dice que cuando alguien camina de acuerdo a la palabra entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien familias bendecidas lo declaro en el nombre de Jesucristo de Nazaret cuando le habla a Jacob y le dice y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu semilla en tu herencia lo mismo que usted le hace esta promesa promesa sobre familias bendecidas y aquí yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho Dios no te va a soltar cuando vos estás entendiendo que creer en Él confiar en Él y saber que somos llamados a ser bendecidos y hacer bendición de las familias de la tierra en el nombre de Jesucristo Dios está poniéndole a la iglesia una antorcha de bendición de restauración y de protección de las familias de esta tierra y en todo el mundo eso se está levantando como un gigante porque Dios hará que las naciones se vuelvan al Señor serán naciones grandes fuertes bendecidas poderosas se volverán porque tienen su base en la confianza en Dios y en las familias bendecidas en Dios quiero decirles que cuando Dios habla de que las naciones de la tierra se van a presentar delante del Señor se van a volver cristianas y los reyes andarán a la luz de Dios como anuncia la palabra es porque Dios comienza a traer bendición y a levantar esas naciones en bendición a través de bendecir las familias de la tierra tu familia será una de las primeras que será bendita completamente bendecida en el nombre de Jesús porque hoy la vamos a poner en el altar de la consagración que alguien me diga un amén a todo esto aleluya aleluya dice no te dejaré hasta que haya hecho todo aquello que te he dicho hay un propósito de Dios contigo con las familias con tu familia y con las demás familias amén aleluya el ideal el ideal que no necesariamente tenemos que alcanzar todo pero que todos pero si tiene que ser una un norte tiene que ser un mojón una meta un propósito hacia el cual todos apuntamos es que nuestras familias se vuelvan familias sacerdotales ¿qué significa eso? una familia en la que todos servimos a Dios familias consagradas que en el que todos tienen el llamado de servir al Señor bueno pero no van a ser todos pastores en mi casa no no estoy hablando de servir en los circos ministerios sino que todos sirvamos al Señor y orar y creer y pedir y pedir a Dios para que todos en su casa sirvan pero mi hijo quiere ser médico que sirva como médico pero tengo un tío por el que estoy orando y trabaja en una oficina que sea bendición en esa oficina en su casa a toda su familia y en esa oficina a todas las familias de los que están ahí que sirva al Señor en donde le toque estar sea un negocio sea un taller sea un un estudio contable jurídico en un en un consultorio en lo que sea donde te toque estar que bueno sería que nuestras familias sean familias sacerdotales que sirven a Dios uy yo tengo uno solo que predica y anda por todos lados el otro es bueno para los negocios que sirva en ese lugar y que camina en el don que Dios le dio pero que sirva en ese lugar tenemos que apuntar a eso a mi me impresiona este texto que creo que tiene poder de Dios para transformarnos fue lo que dice Josué cuando habló con el pueblo de Israel ya sobre los finales de su ministerio le dice pero si te niegas a servir al Señor le dice a la nación elige hoy mismo a quien servirás uno siempre sirve a alguien acaso optarás por los dioses de tus antepasados que sirvieron del otro lado de Leófrates o preferirás los dioses de los amorreos en la tierra en la que ahora vives pero en cuanto a mi y a mi familia nosotros serviremos al Señor no importa no voy a servir no papá vos estabas en la antigüedad que servían a los brujos en eso no me voy ahora yo estoy en la nueva era estoy en estas cosas más activas yo ahora creo en ni aquel ni aquel mi casa y yo serviremos al Señor mi familia y yo serviremos al Señor nos dedicaremos podré ser ingeniero aeroespacial o podré ser alguien que mantiene una casa un hogar limpio y bendecido no importa lo que me toque hacer mi casa y yo serviremos al Señor donde nos toque estar ¿sabe? hay un río muy fuerte esta mañana yo puedo sentir un torrente de Dios aleluya pero pastor mi hijo parece que no quiere trabajar quiere ser artista si toma en serio una carrera artística te aseguro que va a trabajar mucho en esa carrera y Dios lo puede poner en un tremendo candelero para servir a Dios también ahí donde está aleluya ahora la bendición de Dios se mantiene y se actualiza y llega hasta tu familia de hoy y cuando digo familia insisto no estoy hablando de papá la mamá los nenitos en la casa solamente estoy hablando a la familia que se formó contigo pero es que yo vivo en mi casa y mi esposa era viuda y tiene dos hijos y estamos todos y que se yo esto familia como se arma usted sáquese de la cabeza la fotito de la de la perfección sino que usted sea sabio y usted entiende hay gente que no es de su sangre pero es su familia y que usted lo va a sentir que son su familia bendígalos de esa manera ¿me sigo o no? ahora dice en Hechos 3 comenzando con Samuel cada profeta habló de lo que sucede hoy en día ustedes son los hijos de esos profetas y están incluidos en el pacto que Dios le prometió a sus antepasados pues Dios le dijo a Abraham todas las familias de la tierra serán benditas por medio de tus descendientes la palabra de Dios tiene activación poderosa sin perder fuerzas hasta hoy en día y dice serán benditas en ti todas las familias de la tierra esa palabra es para hoy para hoy para tu gente y para tu familia de hoy toda la bendición que fue profetizada es profetizada para tu familia hoy ¿me dice a mí o no? Aleluya tiene que ver que hacemos con nuestra familia Señor si tu palabra dice que por mi fe ellos están muy cerca de ser salvados que mi fe los puede traer a la salvación porque si yo me mantengo firme les tengo paciencia y amor pero estoy encendido en mi fuego esperando sus tiempos para que se desarrollen y si peleo por ellos en oración yo sé que mi fe no es solo para mi salvación sino que tengo fe de que Dios los va a traer ¿cómo usted sabe si tiene fe por la salvación de su familia? usted se va a dar cuenta inmediatamente por la cantidad de veces que ora por su familia y que clase de oración hace por ellos si usted se acuerda de orar una vez por año por ese hijo que se fue o por ese tío que usted dijo yo voy a orar para que se salve entonces no tiene demasiada fe ahora si usted todos los días dice Señor aquí te lo presento de vuelta al tío Perico Señor te presento a mis hijos especialmente el que está apartado te presento tal cosa yo estoy entonces usted está manteniendo fe la insistencia muestra la fe que usted tiene y en segundo lugar desde dónde o con qué actitud usted está orando por ellos Señor te presento mi hijo apartado ese no tiene remedio ya no hay forma llevo años orando Señor yo me siento mal hace algo Dios dice no, 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 no la única oración que funciona es la oración de fe hay gente que hace oración de lástima hay gente que hace oración de miedo hay gente que hace oración de desánimo pero el que hace una oración de fe Señor aunque esté por allá lejos yo ya sé que por mi fe yo lo voy a alcanzar y él va a tener su propia fe para ser salvo yo ya sé Señor porque tengo una actitud de pelear por ellos Señor porque lo creo y lo hago desde la fe y voy a insistir todos los días Nehemiah 4 vamos para ir cerrando después después miré dice Nehemiah ungido por el Espíritu de Dios y me levanté y dije a los nobles a los oficiales y al resto del pueblo no temáis delante de ellos acuérdense del Señor grande y temible pero es que los amigos y la droga y el otro que tienen que anda atrapado por el juego compulsivo no temáis delante de ellos acuérdate del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos por vuestros hijos por vuestras hijas por vuestras mujeres y por vuestras casas la actitud de guerreros va a hacer que el diablo los suelte que el diablo no los tenga y así como David dice cuando venía el oso o el león y se llevaba alguna de mis ovejas yo me iba y la peleaba y le arrancaba la cabeza pero yo le quitaba de entre los dientes esas ovejitas que tenían que ser mías y el Señor dice no te quedes pasivo disfrutando de tu salvación es tiempo de levantarse y de empezar a pelear por nuestras casas por nuestros hogares por nuestra familia los que están aquí y usted ahí en su conexión reciba esto en el nombre del Señor Jesucristo y declaro que se activa potencia sobrenatural que va a movilizar en semanas y en pocos meses una avalancha de transformaciones en nuestras casas en nuestros hogares y en nuestras familias en el nombre de Jesucristo de Nazaret la palabra te empoderó la palabra te empoderó quiero decirte que estás empoderado para ver la victoria de Dios en el nombre de Jesucristo estás empoderado estás empoderado así que ahora lo que vamos a hacer es pelear por ellos y uno dice bueno me paro y empiezo a patear demonios no vamos a ser sabios que vamos a hacer hoy vamos a tomar a toda nuestra familia a todos juntos bueno pero hay algunos que son casi siervos de Dios y otros que son este medio 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 diablitos son ponelos todos juntos porque tienen algo en común son familia hay familiares de sangre familiares de ADN y familiares del corazón y los vas a poner acá y sabes que vamos a hacer vamos a ir en fe y en el mundo espiritual al altar de Dios y los vamos a poner ahí le digo señor yo los pongo aquí y como tengo autoridad para atar y desatar para autorizar y para prohibir cuando yo pongo a mi familia allí los estoy arrancando del lugar donde no tienen que estar los saco de la depresión los saco del vicio los saco de la miseria los saco de la necedad por la cual no son capaces de creer ni de entender los saco de allí porque hoy decidí donde van a estar los pongo en el altar de Dios le invito a que se ponga de pie por favor que se sumen los que ya estaban de pie en esta actitud vamos a acercarnos al altar vamos a acercarnos a la presencia de Dios y la palabra dice entrad por sus puertas con acción de gracias por sus puertas con alabanza lo primero que vamos a hacer es levantar nuestras manos ahí donde estamos levantamos nuestras manos ahí donde estamos y le decimos Señor gracias por mi familia gracias Señor por ese que se fue de mi casa gracias porque todos están al alcance de tu amor Señor gracias por ese que tal vez no me habla gracias por ese con el que tuve problemas pero que hoy lo perdoné Señor porque hoy decidí perdonar a todos de gracias de a uno gracias por tal por Juancito por Periquito por la tía Perica por este por aquel hay personas que han traído fotografías imágenes y si no simplemente tiene en su corazón a todos los que va a poner en el altar y levanta su mano al cielo en el nombre de Jesucristo venimos ahora delante de tu presencia venimos ahora delante de tu presencia Señor para presentar hoy aquí a cada una de estas personas Señor te presento mi familia y el Espíritu Santo me dice que acá hay personas personas que quieren presentar otras familias Señor te presento a mi hijo y a toda la familia de mí te presento a mis tíos y toda su familia te quiero poner en el altar mi familia completa los que traje aquí para mostrarte pero también Señor traigo otras familias para ponerlas en el altar donde el fuego de Dios caerá muchas veces el fuego cayó sobre mi vida y yo fui encendido en Dios pero ellos no estaban en el altar estaban quien sabe donde y allí no caía ningún fuego pero hoy en el mundo espiritual yo los traigo al altar donde va a caer tu fuego sobre ellos pongo mi familia y pongo otras familias gente que amo la familia de algún amigo la familia de algún vecino Señor los traigo mis compañeros de trabajo no sé Dios te está guiando hay mucho lugar en el altar porque ese altar fue preparado para todas las familias de la tierra y aquí estoy Señor ponemos en el altar nuestras familias en el nombre de Jesús y proclamamos salvación proclamamos liberación de maldiciones proclamamos liberación de ataduras proclamamos restauración de relaciones proclamamos restauración de parejas de matrimonios declaramos restauración en el nombre de Jesucristo de Nazaret la salvación ese mismo espíritu que vino Señor sobre la familia de ese carcelero Padre yo te pido que ahora venga esa unción que venga Dios mío esa bendición a las casas que venga salvación en los hijos Dios mío que venga salvación en los padres Dios que venga salvación en todas las familias Señor salvación Dios mío que se corten las maldiciones generacionales que se rompan las herencias de maldiciones Señor y que se potencien las herencias de bendiciones Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús que cada familia Señor en esta mañana sea renovada en bendición Dios mío y lo más grande que puede recibir una familia es la salvación Dios mío en esta mañana Señor yo sé que tú traes salvación salvación decís salvación a mi casa salvación a mis hijos salvación a mis a mis nueras a mis hernos salvación salvación Dios mío a todas nuestras familias paralelas Dios mío en el nombre de Jesús ahora Padre amado nuestros hermanos nuestros tíos en el nombre de Jesús reciban la bendición en esta mañana Señor bendición en todas las áreas quizás entre ellos están bien pero tienen una maldición económica que hoy se tiene que cortar Señor en el nombre de Jesús ahora Padre ahora Dios mío a lo mejor haya que cortar una maldición de enfermedades de sufrimientos de dolores maldiciones de fracasos Señor en el nombre de Jesús de Nazaret en esta mañana Señor rompemos esos fracasos rompemos todo espíritu de enfermedad lo echamos fuera de las familias Señor en el nombre de Jesús ahora Padre y cualquier otro tipo de maldiciones se van en el nombre de Cristo cada persona representada en este lugar Dios mío vos sos el puente para la bendición en el nombre de Jesús y te pido una salvación en esta mañana convicción de pecado convicción de fe en ti Jesucristo y que entre la salvación a cada miembro de las familias en el nombre de Jesús Dios mío no vamos a entrar solos al cielo vamos a entrar con nuestras familias en el nombre poderoso de Jesucristo Señor yo lo declaro lo decreto en el nombre de Cristo Jesús ahora Señor ahora Dios mío entra Padre sobre los nietos en el nombre de Jesús sobre tus abuelos en el nombre de Jesucristo de Nazaret la línea para arriba y para abajo Dios mío Él trae bendición en esta mañana Señor visitas a los hijos adolescentes en el nombre de Jesús los visitas en esta mañana llevas una palabra los pones convicción Señor en el nombre de Jesús Dios mío la bendición ya ha llegado Padre la bendición ya está dentro de las casas la bendición ya está dentro de los hogares la bendición ya está dentro de las familias en el nombre de Jesús en esta mañana en el nombre de Jesús la bendición ya está dentro ya está dentro ya está dentro de tu casa comienza a trabajar comienza el proceso comienza un proceso nuevo comienza un proceso de salvación comienza comienza en esta mañana un proceso de liberación un proceso de unidad ahora Señor un proceso de perdón en el nombre de Jesús entra el perdón a tu hogar entra el perdón a tu casa ya entró ya entró ya entró la bendición la bendición en el nombre de Jesús ahora Padre ahora Dios mío ahora Padre la bendición en la economía la bendición en la salud la bendición en la unidad la bendición en la restauración la bendición en la salvación la bendición justات ha 획 c la bendición la bendición la bendición es ad rectificación la bendición la bendición Gracias.